Y creo que tu indignación lo dice todo y creo que este Estado o este gobierno o esta cúpula que ha manejado la economía en nuestro país no acaba de entender las señales que le da a la población. Y creo que por eso es que la población está harta, está asqueada y está buscando un cambio que lamentablemente esa ley significaba un cambio realmente del sistema financiero, de bajar tasas de intereses. Realmente el ministro de Economía con este gobierno morado realmente que están buscando, como sea, tratar de pasar la valla para mantenerse en el Congreso. No leen bien a la población y están generando realmente que la población se siga hartando de esta clase política que nos viene gobernando durante muchos años ya. Ahora, José, lo que no logro entender es que todo resulta constitucional para el gobierno, pero en este caso, ¿cuál es el argumento? O sea, ¿a qué artículo de la Constitución, aunque al final, para ser sincero, José, no importa, porque digan lo que digan, todo indica que ya está esto concertado con el Tribunal Constitucional. Ya saben que va a terminar. Por eso se han tomado sus días en decirlo. Hemos coordinado mucho antes de sacar este proyecto de ley, porque este proyecto de ley lo hice y lo conversé con todas las bancadas y muy aparte, comenzamos con muchos constitucionalistas para no cometer ningún error para poder que no sea inconstitucional. Pero lo que se comenta, porque todavía no se ha mandado la demanda al TC, dicen, que es en base porque afecta a las pequeñas empresas a acceder al crédito. Y eso es completamente falso, porque en Chile, en Argentina, tienen tasas diferenciadas para la micro y pequeña empresa, que eso lo haría el Banco Central de Reserva con su reglamento. Nosotros hemos dejado al Banco Central de Reserva ellos reglamenten, porque sabemos que es diferente prestarle a una mediana empresa que prestarle a una micro y pequeña empresa que recién está comenzando. Entonces el costo financiero es un poco más alto. Pero está bien, eso se pone dentro del reglamento y se le considera una tasa de usura diferente a la micro y pequeña empresa, superior por dos, tres puntos más. Pero eso se maneja desde el Banco Central de Reserva. Y están usando esa excusa para poder tratar de decir, a esto va a limitar el acceso al crédito a las pequeñas y pequeñas empresas. Por eso va al TC. Eso es lo que hasta ahora se ha escuchado, porque hasta ahora no hay documento. Esperemos que... Si ese es el trazonamiento de ellos, hemos consultado el día de ayer a varios concesionalistas, y supuestamente, supuestamente, digo, porque tú lo has dicho muy bien, el TC está manejado por este gobierno. Si mandan algo al TC es porque saben que van a tener voto a favor. Pero técnicamente no debería poder proceder esta demanda en el TC, porque lo que el Congreso ha hecho es darle las facultades al Banco Central de Reserva para que ellos reglamenten la ley en base a su experiencia, en base a su conocimiento. No en base a lo que el Congreso quiera, porque lo que realmente debimos haber hecho si queríamos hacer una ley de usura fuerte, una ley de usura que realmente genere un cambio real en el país, hubiera sido que el Congreso pusiera el mecanismo de cómo se podía hacer. Es decir, siete veces más de lo que me pagan por mi ahorro es lo que me pueden cobrar por intereses, como lo tiene Chile, como lo tiene Colombia. Pero le hemos dejado al Ente Técnico, al Banco Central, a que ellos pongan el mecanismo. Y aún así lo quieren mandar al TC. Claro, y ahí José, y en estos países a nadie se le ocurre decir que es inconstitucional poner tope. Simplemente lo ponen, porque es lo razonable. Ahora, sin embargo, hay dos. Gino Michelini insistía mucho en que esto es como una especie de mesa que tiene varias patas, ¿no es cierto? Uno de los problemas que hay que agregar al de los topes es la competencia. Es decir, no puede ser que no haya competencia. Es decir, que al final tengas un oligopolio financiero, ¿no? Donde cuatro bancos son lo que hacen y deshacen con el dinero en el Perú. Hace siete años el Banco de China quiere entrar a nuestro país y hace siete años la SBS no lo deja entrar. Hace tres años el Banco de América, el banco más grande del mundo, después del Banco de China, quiere entrar al Perú y no lo dejan entrar. ¿Qué está pasando? Ellos están felices de venir a Perú porque ellos en Estados Unidos se cobran menos del 18% de tasas de intereses. Acá está por encima del 100% de consumo. Y en China se paga menos del 30%. Yo creo que estamos por encima del 100%. Y estamos interesados en entrar en nuestro mercado, pero la SBS ha sido el candado. Ha sido un ente servil a estos cuatro bancos que evitan que entre a la competencia. No debería estar de intereses. Yo estoy de acuerdo. Si estuvieran 50 bancos... Claro que... ¿Ya para qué tienes SBS? Que le pregunten a Dionisio. Dionisio, este banco quiere entrar. No, no entra. Entonces no entra. Eso ha pasado décadas. ¿Ya para qué? Ahora, hay un tercer tema, José, que es el tema del papel de la banca estatal. En Chile, por ejemplo, el Banco de Estado es un banco que da créditos hipotecarios. Ahorita yo di la noticia hace unos meses y me hicieron caso. 1.99% de tasa hipotecaria. 1.99%. ¿Y eso qué ha hecho? Generar, por supuesto, competencia de la banca privada que tiene que disputar con el Banco de Estado de Chile. En Brasil, me he contado una persona que sabe mucho de estos temas financieros, que el mayor proveedor de tarjetas de crédito es la caixa, que es la caja, sería la traducción. ¿Y la caja qué cosa es? Un banco público, un banco del Estado, que cumple funciones comerciales. Y, por supuesto, lo hace con eficiencia, con el criterio del funcionamiento de una empresa privada, ¿no? Pero eso es estimulante también de la competencia. O sea, eso... ¿En qué momento va a estar en la agenda? ¿Qué cosa hay que hacer para que esas cosas que pasan como algo normal en otros países empiecen a ocurrir en el Perú? Mira, eso realmente es lo que debería funcionar en un país en el cual, como el nuestro, la competencia no se genera porque los entes han sido ocupados. Los entes han sido ocupados, el gobierno ha sido ocupado, ha sido ocupado la SBC, que debería ser el ente que regula la competencia en el sistema financiero para poder hacerlo. Sería genial que el Banco de la Nación pudiera comenzar a hacer créditos hipotecarios para poder reactivar la economía y sobre todo lo que es la construcción, que es una de las economías más importantes en nuestro PBI, que genera mayor crecimiento y trabajo. Pero realmente, la actitud del gobierno, porque eso no puede ser el Congreso, porque eso no puede darle esas funciones al Banco de la Nación, en este caso. crear un modelo, una banca, una caja que pueda ser parte del gobierno. Eso tiene que ser como intención del gobierno. El gobierno de actual está ocupado por serviles, realmente, Sagaste es un servil más de los banqueros, lo ha sido desde el Congreso de la República cuando era vocero, lo sigue siendo ahora. Lamentablemente, la población va a quedar, en un momento muy fastidiada, mucho más de lo que ya está después de que esta ley se ha mandado al TC, y lamentablemente, si es que el TC al final reconoce o le hace caso al Ejecutivo, esto va a ser un desastre. Realmente, yo no sé en qué va a acabar la segunda vuelta, porque la gente ya está harta. Por lo que yo he viajado por todo el país y me he dado cuenta que la gente está harta pensando que no se le da igual de beneficios. Entonces, el gobierno de turno realmente está haciendo las cosas mal y está apoyando el crecimiento de la gente, de la izquierda, realmente, que está harta de lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre son porque estos políticos, como el Partido Morado que está hoy en el gobierno, no cambian, no entienden a la población. Esta ley no es populista, es una ley que ya pasa en Chile. Al Chile nadie le va a decir cómo se llama, qué es populista. Y en Chile lo hizo el gobierno. Esta ley pasa, como se llama en Colombia, la ley de usura bancaria es para estos dos países que tienen modelos económicos mucho más liberales que el de Perú. Lamentablemente, en nuestro país está copado los puestos. Pero también, José, han anunciado que van a observar, van a observar todo. Lo de las AFP, lo de las CTS, o sea, y no solamente eso, sino luego de observarla, la van a llevar al tribunal. O sea, es algo así como que su objetivo es que nada se mueva, que todo siga como está en el Perú. Porque yo insisto, se oponen a todo lo que propone el Congreso y no proponen nada a cambio. Nicolás, su objetivo es no quitarle ni un solo a sus patrones. Sus patrones son los dueños de los bancos, porque las AFP es el mismo banco. El banco tiene su AFP, entonces, no quieren quitarle... Las CTS están en los bancos. Entonces, el objetivo de este gobierno de Izagastik, es un servil, es no quitarle ni un solo a sus patrones. Y sus patrones puedan tener su plata guardada, la plata de los trabajadores guardada, y no entregarle ni un solo sol. Creo que la población está harto de eso. El Estado tiene que ser promotor de instituciones como esta, en la cual se está diciendo que Lima puede entrar a partir, creo, de la próxima semana, todos los domingos, de nuevo en cuarentena. La gente de qué va a comer, de qué va a vivir, necesita su plata, porque trata de ellos. Creo que este gobierno está haciendo mucho peor que el anterior. Eso es impresionante, ¿no, José? O sea, la desconexión, perdón, con lo que está pasando con la gente. O sea, con lo que está viviendo la gente, porque no es solamente una crisis que está afectando a los pobres. Digamos, la gente pobre que ya la está pasando mal, la está pasando peor, si eso fuera posible, pero la está pasando peor. Pero está ocurriendo otro fenómeno, que la gente que con mucho esfuerzo había salido, por lo menos, de la pobreza económica, que tenía un nivel de ingresos mejor, pero servicios de porquería, pero igual tenía algo de ingresos, ya no los tiene. Y están agobiados por la deuda. Entonces, y no hay una respuesta. O sea, ¿qué va a pasar con la gente? Por ejemplo, ahorita están cerrando otra vez casinos, gimnasios, montones de negocios que por la definición de extremo en Lima ya no pueden operar, en Lima y Callao. ¿Y a qué va a pasar con las hipotecas, con los créditos vehiculares, con las deudas personales, con la tarjeta de crédito que esa gente tiene, que no va a poder pagar? ¿El banco les va a quitar todo? ¿Eso es lo que tenemos que sentarnos y esperar que ocurra? Mira, lo que un gobierno debería decir en esa situación, si es que no quiere aprobar la ley de usura como tú lo has dicho, no quiere aprobar liberar la FPL y el STD, si quiere ser responsable, una opción sería que el gobierno garantice. Así como dice contractiva para la gran empresa, garantice a los ciudadanos. Algo que está en nuestro plan de gobierno de Podemos Perú, garantice el crédito de 8 millones de peruanos por un año o por dos años para que ellos puedan, después que pase la pandemia, reinventarse. para que no estén en la necesidad de sacar su dinero de la FP o de la CTS para poder sobrevivir. Pero este gobierno no da más solución, como tú lo has dicho. Dicen, no, 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 porque no quiere soltar la plata desde sus patrones y ni siquiera da la solución de garantizar como lo que dice con contractiva con 60 mil millones porque garantizar la deuda de 8 millones de peruanos no supera los 25 mil millones de soles y tiene menos tasa de pérdida de la iniciativa. Lo que decía y lo voy a volver a citar porque creo que hay gente cuyas opiniones deberían ser escuchadas y Gino Michelini decía que hay que comprar la deuda como se ha hecho con las grandes empresas a través de reactiva. O sea, que en realidad hay dos problemas, ¿no? La gente que debe, para la cual, la política tiene que ser comprarle la deuda, dar plazos extensos para el pago y dar periodos de gracia realistas. O sea, tú no le puedes dar a la gente tres meses de periodo de gracia cuando sabes que en tres meses no vas a recuperar tu capacidad de pagar. Lo que nosotros pusimos en nuestro plan de gobierno, Nicolás, era primero la compra de deuda de 8 millones de peruanos garantizado por el Estado durante cinco años a una tasa de interés de 2.5. Para Perú, debido a que aumentó la inflación es como se llama, es prácticamente cero. Y después de eso, que el Estado peruano le pueda dar créditos baratos al microempresario para que pueda reactivarse. Porque no sabemos cuándo va a acabar la pandemia. Dicen que ahora en diciembre, el próximo año, no sabemos cuándo va a acabar esto y estamos realmente agobiando a la gente y la gente está muriendo de hambre en sus casas. La clase media prácticamente ha desaparecido. La clase media peruana que existía en todas las regiones del país prácticamente está por desaparecer. No va a aguantar más de un año encerrada, aún más de un año sin trabajo. ¡Exitosa! Con ese nuevo Estado extremo en Lima, miles o millones van a perder su trabajo de nuevo, que se están reactivando en el último mes van a volver a caer sin trabajo. Es muy crítico lo que está pasando y no se puede estar pensando en defender el bolsillo a los banqueros, en este caso con la ley de usura bancaria, defender el bolsillo con el caso de la FP, con el caso de la STF, en momentos tan críticos cuando el Estado no da soluciones. Si hubiera una solución concreta del Estado de compra de deuda de todos los peruanos, podría discutirse la ley de FP, la ley de la STF y la ley de usura bancaria, pero no hay ninguna opción. Ahora simplemente dicen vamos al TC y en el TC saben que van a ganar y por eso nos mandan allá. En este Congreso el día de ayer hemos tenido una reunión los bolseros y vamos a impulsar de nuevo el cambio de los mismos del TC porque ya se están vencidos en este corto tiempo que nos queda. Hoy ya nos hemos dado cuenta que estos son unos serviles que solamente están para poder defender el bolsillo de las personas de los grandes grupos económicos de poder en nuestro país y eso ya no se puede permitir mucho más. La población ya está indignada, la población lo ha demostrado en su voto lo ha demostrado en su voto pendiente. ¿Cómo se va a resolver este tema? ¿Él va a usar su condición de congresista como escudo para protegerse del proceso judicial que tiene? No, él nunca él nunca se ha defendido o ha usado su posibilidad de congresista porque él pudo postular la vez anterior y tranquilamente hubiera sido también. Él va a seguir cuando no su juicio como lo ha venido haciendo hasta ahora el proceso de investigación porque todavía ni siquiera hay denuncia fiscal ¿no? No tiene que ser investigatorio entonces él lo va a seguir afrontando siendo congresista como siempre lo ha hecho exitosa de las investigaciones y recordarás que la investigación que tiene Podemos Perú es por supuestamente ha decidido mal su partido esa es la investigación en la que tiene mi padre en este momento y en la cual está en un proceso judicial y él no se va a correr a la justicia nunca lo ha hecho y lo va a seguir afrontando Ahora, ¿él está en qué condición está? Él está con detención domiciliaria ¿no es cierto? Está en su casa sí, está con esa con esa condición en este momento él no ha hecho campaña política no ha salido a caminar a las calles como le hubiera gustado como siempre lo ha hecho no ha ido a visitar a sus amigos de diferentes partes de Lima de las partes altas de Lima pero la votación y el cariño de la población ha sido la votación más grande desde el Perú que ha sacado él está estando desde su casa creo que hubiera sacado la primera votación si hubiera podido tener la oportunidad de caminar en las diferentes regiones en los diferentes distritos de nuestro país en nuestra ciudad no ha salido ¡Gracias!